Saludos, iniciamos el tiempo del deporte hablando de la actualidad del club deportivo San Roque que anunció este martes oficialmente que Alberto Mesa no seguirá vistiendo de rojillo. Es una decisión que para el defensa central no ha sido fácil de encajar, pero que confirma el hecho de que como mínimo serán cuatro las incorporaciones que realizará la entidad que preside Javier Barberán. Al descartar a seis jugadores de la plantilla que lograba el ascenso a tercera división el pasado 15 de mayo. Alberto Mesa y Domingo, otro de los seis descartes de la era de José Luis Pajares, dicen respetar la decisión pero no la comparten. El mediocentro de 23 años confiesa que ha sido una temporada cargada de emociones y de superaciones personales. Pudo con una inoportuna lesión en el pubis y ha sido uno de los pilares del ascenso de categoría jugando en total 25 encuentros de titular. En palabras de Domingo, no comprende la decisión y tampoco comparte la forma de cómo se produjo la comunicación de la noticia de su descarte. Por último, desde aquí desea agradecer el apoyo mostrado por amigos, compañeros, Alfonso Collado, medios de comunicación y la afición sanroqueña que siempre le ha demostrado mucho cariño. Finaliza su exposición diciendo que es una pena no vestir la camiseta rojilla y no jugar con la piña de amigos en tercera. Ha sido un sacrificio colectivo y parece que alguien no aprecia el valor de ser, crear y consolidar un grupo. Por su parte, Alberto Mesa, defensa central de 25 años de edad, ha expresado a este medio que la noticia de su descarte se la comunicaron en el transcurso de la mañana de este martes. En palabras de Mesa, no se esperaba a esto a falta de seis días del inicio de la pretemporada. Los equipos ya tienen confeccionadas sus correspondientes plantillas. Por otro lado, expresan la dureza y el mazazo psicológico que supone la noticia y, pese a todo ello, se queda con todo lo bueno que es muchísimo. Desea agradecer a toda la afición de San Roque su calor y cariño, a los medios de comunicación su atención. Gracias a los amigos, a un grupo humano que creyó con humildad que la gesta del ascenso era posible. Tampoco olvida a Alfonso Collado e Isidro, el eterno capitán del equipo con el que coincidía en su primer año en la entidad del San Roque. Y en el programa polideportivo destacar lo que casi ya se confirmaba. Pablo Herrera estará dos meses de baja aproximadamente después de que se haya confirmado en la mañana de este martes que sufe fractura de la meseta tibial sin desplazamiento y un esguince de grado 1-2 en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. El jugador castellanense de boliplaya, compañero de equipo nacional de San Roqueño Adrián Gavira, regresó el pasado sábado de Gasta, de Suiza. Fue sometido durante estos días a una serie de pruebas en el Hospital Jaime I de Castellón y también se ha puesto en contacto con los servicios médicos del Villarreal Club de Fútbol, un club con el que mantiene un acuerdo de colaboración así como con los de la Real Federación Española de Bolíbol. Y enseguida van a saber porque entre unos y otros confirman la lesión que le va a mantener apartada de la arena aproximadamente dos meses. Unos y otros han confirmado el estado de la rodilla del jugador y ahora este deberá permanecer con la pierna inmovilizada y caminando con muletas unas dos semanas. Además Herrera aprovechará este parón para pasar por el quirófano y que le quiten una calcificación que presenta en el tendón rotuliano de la rodilla derecha. Será a partir de la próxima semana cuando Pablo Herrera empiece a trabajar con la fisioterapeuta del Villarreal con el fin de agilizar su recuperación y regresar a la competición lo antes posible. El castellonense y su compañero en la arena, Adrián Gavira, se perderán de esta forma los Grand Slam de Moscú, Polonia y Austria, así como el Open de Canadá, el de Finlandia y el de Holanda, entre otros, lo que supone un gran contratiempo para los actuales campeones de España, inmersos en plena temporada y jugándose su clasificación olímpica. De momento el jugador sanroqueño pasará a disputar las pruebas del circuito nacional y el final del campeonato de Europa junto a otro compañero, ya que no puede disputar torneos de la Federación Internacional de Volebol para no perder puntos y el saving que tiene con Pablo, que es lo que le exposiciona como cabezas de serie en el main draw del World Tour. El domingo Adrián Gavira se desplazará a Málaga para empezar a trabajar junto a Miguel Ángel de Amo, ya que él será el encargado de sustituir a Pablo Herrera en las próximas citas. Nos marchamos, es todo en cuanto al deporte. En el día de hoy tendrán más información en nuestros próximos servicios informativos y también en nuestra página web, recuerden en sanroque.es, multimediasanroque.com y en la red social facebook barra multimedia.